Hola chicas, ¿qué tal estáis? Encantado de conoceros. Igual. Hablamos de una serie, ¿no? Que es un remake de una serie de los años 80, ¿no? Sí. Y me gustaría saber qué similitudes y qué diferencias habéis visto entre una y otra. Bueno, la diferencia es que ahora la mamá soltera no es tan como antes. También ella no tiene dos hijas, yo tengo una hija, un hijo, y también tenemos otra mujer en la casa, la mamá mía. Y todavía tenemos el Schneider, pero el Schneider es ahora un hipster, y ¿qué más? ¿Qué más de la serie? Creo que lo que es igual es que toca en muchos temas, es como el aire de la serie es igual, toca muchos temas importantes, pero de mente abierta, y no te dice que tienes que pensar, sino que te da toda la información y tú tomas tu decisión. ¿Cómo has ido a trabajar en una serie que está entre caminos del teatro y una televisión, ¿no? Con las risas y en la edad. ¿Cómo has sido trabajar en ese formato? ¿Habéis trabajado antes? Yo lo he hecho antes. A mí me encanta, a mí me encanta porque soy del teatro. You know, vine del teatro, pero me encanta, pero también me da mucho miedo. Porque siempre la gente, yo estaba aquí, I'm like, oh my God. Fíjate que no se rieron. Sí, sí, exacto, no se rieron, oh my God, te quedas fuera como así, pero es una energía que yo creo que ayuda el show mucho. Sí, a mí me encanta también, me encanta tener la audiencia, y me encanta que trabajamos de lunes a viernes, es un tiempo muy bueno para trabajar. Y tenemos tiempo para familia y para la vida. La serie reproduce una familia cubanoamericana, ¿no? ¿Crees que la gente se ha sentido como identificada con la serie, todas las familias latinas que hay en Estados Unidos? Esto no es solo del cubano, la cosa es que nuestra showrunner es cubana, y ella quiere, esa es la historia de ella. Pero esta es una historia universal, uno ni tiene que ser latino para esto, es un show que es de familia. Sí, a mí mucha gente de China, de Rusia, me ha contactado con social media y me dice que se relacionan con nuestros personajes y con nuestra familia, que es lo bueno, es y es universal. Sí. Yo sé que eres una actriz todo terreno, has hecho llorar, has hecho reír, ¿qué es lo que más te gusta? Reír, reír, reír. Mucho más bonito, ¿no? De llorar mucho, sí. Y para todos aquellos que todavía no han visto la serie, pero que deberían haberla visto. Exacto. Efectivamente, ¿qué les dirías para que la vean? Sí, I'm going to say this in English because it's a lot more articulate. I would say that it is, especially being latino, it is so important to support projects like this because we're actually being represented the way we want to be represented. And if this does well, it opens the door for many more stories to be told, the stories you want to be told. And it's a great show, ¿no? Sí, también diría que son personajes que tienen muchas facetas y son personajes de verdad. No es la empleada y... Sí, que puedes encontrarlas en la casa de cualquiera. Exacto, son latines y mujeres de verdad. De verdad. Eso mismo. Y la relación entre vosotras haciendo la serie, ¿cómo ha sido? Oh, mira. Ay, nos odiamos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, es genial, es fantástico.